¡Vamos a ver! Pareja 182 Augusto de Jesús, Giraldo, Villa, Johanna, Hernández, Caravillo de Medellín, Colombia! Pareja 335 José, María, Llanfredi y Nieves Zipaldi San Martín, Buenos Aires, Argentina ¡Qué olor a tango, eh! ¡Ah, qué pinta de tango! Impresionante Pareja 361 Lucas Ariel Robañera Ailín Montes Ganeau ¿Está bien? ¡Vamos, María! Ailín Morresi Ganeau Correcto De Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina ¡Buenos aplausos para ellos! La pareja número 370 Diego Luciano Sí, Filipinas Chandia Chandia, no lo sé Hermano Chandia, ¿verdad? Sí, Pinto Y Romina Vanessa Espinoza Chimpoletti Río Negro Argentina ¡Buenos aplausos para ellos! Estamos caminando haciendo la ronda, venga Muchachos, empieza la ronda, vamos La novia Los tangos que se van a interpretar son Punto en tu corazón Carlos Izar y Alberto Puesta Danza Malinda de Rodríguez y Moreno El estribo Corbiachi Toma en posición Ronda número 20 Música maestra Música maestra Filipinas, Buenos Aires Colombia, bravo Radio Música maestra 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Salud, eh! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, pareja de bailarines por acá. Tan solo las 64 parejas que hayan sumado el mayor puntaje pasará de la semifinal. Este resultado lo conoceremos hoy. Aquí, al final de la jornada, en la Translienda Club. En las semifinales se sumarán 26 parejas más que son los resultantes de los campeonatos en subserv del interior y el exterior. El octavo campeón de bailes de la ciudad. Ronda número 21.